Yo ando buscando un celular ¿Un celular? Si, pero que grabe ¿No me viste llegar? Si señor, pero el señor yo no me... Disculpa, no me viste llegar, es la pregunta que yo te hago Si, discúlpeme caballero, pero estoy trabajando con el señor Buenas noches de YouTube, el día de hoy vamos a hacer un experimento social Pasa que mi papá se quiere actualizar de celular Entonces yo voy a aprovechar esa compra Y como a mi me gusta siempre hacer cosas así Como que no suelen pasar siempre Me ocurrió hacer un video vestido de mendigo Pero que pasa, preferí hacer este video con Juancito Me encuentro aquí con Juancito que le hicimos una broma Pegándole 500 pesos en la espalda Después que le hicimos esa broma, Juancito se volvió fanático Estaba loco por hacer un video, dile tú Me sentí bien alegre, bien mejor Y ahora me gustaría hacer otro video contigo Ahí está señores, vamos a hacer otro video Así que vamos allá Para este experimento quisimos ir a una tienda electrónica Bien reconocida en cuanto a dispositivos Apple Ubicada en una lujosa plaza comercial Al entrar Juancito colocó cerca de la entrada Su caja de limpiabotas para ver si llamaba la atención por eso Pero pudimos ver que el vendedor lo pasó por alto Disculpe señorita, usted trabaja aquí No sé, esta chica trató de ser amable pero no pudo esconder su incomodidad Hacia la presencia de Juancito al enviarlo a hablar con otra persona Y al moverse del lugar donde estaba tan concentrada leyendo Se notaba que quería alejarse Yo ando buscando un celular ¿Un celular? Sí, pero que grabe ¿Qué tipo de tele? Que tenga cámara y para yo grabar un dembow que tengo que hacer con un amigo mío Ah, ok, ¿qué hay que decir? Sí Entonces ¿Qué modelo que anda buscando más o menos? Saluda Bueno, ¿qué modelo tú tienes? Ahora mismo solamente tengo iPhone 12 señor Los últimos modelos Pero ¿qué coge está ese? Ese cuesta 75 mil pesos Guau Saluda ¿No puedes atenderlo? Un segundito por favor que estoy trabajando con el señor ¿Pero tú no me estás viendo? O sea, ¿yo me viste llegar? Sí señor, por favor, señor Disculpa, ¿no me viste llegar? Es la pregunta que yo te hago Sí, discúlpeme caballero Pero estoy trabajando con el señor Yo te voy a comprar un celular Sí, pero estoy trabajando con el señor Inmediatamente tengo un estudio y yo lo atiendo Es increíble La actitud de arrogancia y burla de este hombre Y el hecho de que le molestara que el vendedor atendiera primero a Juancito Me indigna Hacía énfasis que él sí podía comprar un celular Yo te voy a comprar un celular El vendedor siguió haciendo su trabajo Tratando a Juancito con amabilidad como se lo merece Cuesta 75 mil pesos caballero ¿Cómo? 75 mil pesos Ah Sí Ok, dame un poquito Dame un segundito señor Cuando termine con mi caballero, tú se lo asiste A ver, a ver, a ver 75 mil pesos Juancito comenzó a simular como si no tenía suficiente dinero para comprar el iPhone Sacando solo monedas de su bolsillo ¿Puedo decir que eso me dará? No señor, con eso no le dan Falta un poquito más Durante todo esto, el insistente hombre de la chaqueta roja Vuelve a acercarse al mismo vendedor para dar quejas sobre el servicio al cliente Demostró nuevamente su incomodidad y se fue de la tienda molesto Pues dame un bebé Un momento Dame un manito Sí Yo tengo Un dinero aquí Oh Para ver si esto Está muy bien a usted Ajá Gracias a Dios Mira a ver si eso me damos Sí señor, efectivamente le dan para comprar Ah, está bien Entonces usted quiere el iPhone 2 Ajá Tengo mi ahí, por favor Ok Las demás personas que estaban en la tienda miraban de forma sutil y sorprendida a Juancito Cuando ya sacó el dinero y procedió a comprar el celular ¿Cuál es su nombre, caballero? ¿Van aquí o no? ¿Van aquí o no? ¿Van aquí o no? ¿Van a comprar el iPhone 2 o sea? Sí señor, pero va Sería el 75 mil pesos, caballero Está bien Miren ¿Ve qué? ¿Se le quedó eso por allí? Ah, está bien Hacer este video fue algo nuevo para mí Anteriormente yo me hacía pasar por una persona necesitada Y me imaginaba cómo se sentía al recibir el rechazo y las miradas de quienes estaban en el entorno Pero hoy vi cómo Juancito vive esta situación todos los días Me hubiese gustado verle la cara al hombre del saco rojo cuando Juancito compró el celular Juan es un hombre trabajador que ha salido adelante sin importar los obstáculos y las dificultades que le ha presentado la vida Luego de terminar de grabar este experimento Compartimos el día con Juancito Lo llevamos al supermercado para hacer unas compras para su casa Ya que él vive con su mamá Y la enorme satisfacción de poder grabar un experimento como este Pasarme el tiempo con él y conocer su historia Ha sido una de las cosas que más me han impactado en la vida Si te gustó este video, compártelo con tus amigos Y si quieres apoyar este canal, suscríbete ¡Gracias por ver el video!